Como pasa el tiempo Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Música Me miro a los ojos y aunque yo me estremezco No he podido olvidar los momentos que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mi Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Dime si eres feliz 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 Porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalgué en sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas De plenas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ay, si esto no es amor Ay, si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor Si esto no es amor Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y que abargue sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho Estamos tan lejos Y pasan los días Sin verte yo y tu voz Quisiera tenerte A cada momento No puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy El hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Espero en silencio Necesito de ti Necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma Y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado Desde que has llegado a mi vida Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Música Señora de madrugada Que buen empleo Cobro por usar mi almohada Fue un recreo Señora de madrugada Que gran estafa Mordí muy bien su pernada Y que bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fue oportuno Señora de madrugada Que desperdicio En vez de ser bien amada Amar su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siento bonita Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora Si se enamora Por ahí de algún buen cliente Y sigue siendo señora Frente a la gente Ay que con su traje apretado Mírala 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 Como camina de frente Sigue siendo señora Frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso No le hace caso A lo que diga la gente Sigue siendo señora Frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Usted Usted que no ha caído En tentaciones Usted que todo ha sido Lo mejor Usted amante De las tradiciones Conmigo ha descubierto Que hay amor Usted que tiene Tantas ambiciones Usted se ha convertido En mi otro yo Usted es fanática De mis canciones Anoche entre mis brazos Se durmió Usted es la mujer Mermella Que os ha admirado Ceremonero De mi Usted que borró Las huellas De mi pasado Todo mi mundo De un viejo Desde que la conocí Usted que imaginaba En el colegio Unir su nombre De su mismo Usted me ha dado A mi ese privilegio Y aparte alimento Mi vanidad Usted Usted Extrema En el viejo Desde que la conocí Usted que no ha caído En tentaciones Usted que todo ha sido Lo mejor Usted también De las tradiciones Contigo ha descubierto Que hay amor Usted Extrema Izquierdo De mi Usted Usted Es la mujer Usted Desde que la conocí Ahora contigo Ahora contigo El mundo es distinto Me sobran motivos Para comenzar Ahora contigo Yo soy nuevamente Un hombre que siente Amor de verdad Música En tus brazos En tus brazos Vuelvo a ser El hombre aquel Que antes fui Tú me has devuelto La alegría De vivir Ahora por ti Ahora contigo Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Por realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Música Ya el fantasma de la noche Se alejó Ahora de mi No hay espacio De mi horario Que no sea Para ti Solo por ti Música Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Todo es realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Música Ya el fantasma de la noche Se alejó Ahora de mi No hay espacio No hay espacio De mi horario Que no sea Para ti Solo por ti Ahora contigo Contigo Me siento feliz Que felicidad Ahora contigo Me fue el fantasma de la noche Ahora contigo Ahora contigo Ahora contigo A mi me sobran motivos Me siento feliz Para comenzar Ahora contigo Ahora soy un hombre nuevo Que siente amor Que siente amor de verdad Ahora contigo Contigo Me siento feliz Vuelvo a ser Ahora contigo El hombre aquel El hombre aquel Que a ti te asumo querer Ahora contigo Solo para ti Solo para ti Solo para ti Ahora contigo Me siento feliz Me siento feliz Hoy es mi mundo Contigo Ya yo no camino solo Hoy es solito por el mundo Contigo Porque te tengo a ti Me siento feliz Y yo soy tuyo Tuyo Tuyito Contigo Tuyo Lindo capullito Contigo Contigo Me siento feliz Yo me siento en la gloria Contigo Contigo Que felicidad Contigo Contigo Me siento feliz Ahora yo vuelvo a comenzar Tormenta que me das, locura, ternura y pasión Alimentas mis penas Haz que sienta la brisa de tu aire Y aunque me mate Corre por mis penas Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Mi vida y mi ilusión Tormenta de amor Elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor Arráncame de raíz Tormenta eres tú La que me haces feliz Tormenta de amor Arrópame con mi viento Contigo me quiero ir DJ PM In the mix Tormenta mojame los labios Quiero alimentarlos Con tu suave boca Tormenta de amor Tormenta de amor Aunque me ahogue con lluvias dispersas Tormenta de amor Tormenta de amor Tormenta de amor Arráncame de raíz Tormenta eres tú La que me haces feliz Tormenta de amor 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 Sensual, yo te siento en mi cama Sensual, suavemente, delicada Sensual, levemente, asustada Sensual, tiernamente, entregada Nostalgia que duele, amor que no muere Tu nombre rondando en cuatro paredes Espera que quiere, razón que me quema La lluvia jugando junto a la ventana Mi pena Sensual, yo te siento en mi cama Sensual, suavemente, delicada Sensual, tiernamente, asustada Sensual, tiernamente, entregada Silencio en la noche, desierta la cama Descubroce vientos, deseo que hablas sensual Yo te siento en mi cama Silencio en la noche, desierta la cama Descubroce vientos, deseo que hablas sensual Suavemente, delicada Yo quiero ser tuyo Tú quieres ser mía Más lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo Sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos Igual de importantes Yo te prometo, yo te prometo por siempre Cuidarte Tú me prometes lo mismo Mi amor, mi amor Amarme Ay, 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 ay Amarme Amarme Ay, 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 ay Amarnos sin miedo Sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia Sé que los dos somos Que los dos somos Igual de importantes Yo te prometo, por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo Mi amor Amarme Ay, 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 ay Amarme, ay, 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 amarme Amarme, ay, 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 amarme Amarme, ay, 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 ay Porque no es el tuyo, porque eres el mía Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo que yo Porque no es el tuyo, porque eres el mía Mas lo importante es que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Tú me quieres ser tuyo, porque eres el mía Esa es la base de la novivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia Tú me quieres ser tuyo, porque eres el mía Amarnos, amarnos, amarnos así Para toda la vida DJ PM in the mix Quieres ser tuyo, quieres ser mía Tú me prometes, yo te prometo Tú me prometes lo mismo que yo Amarte y amarte Quieres ser mía Acuérdate siempre mi amor Que somos los dos Igual de importante Confinado a tu amor Estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor Que te brindo Te he robado mil besos de noche Tu pasión Condéname Condéname Mi sentencia junto a este amor Es perpetua Encadéname esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname 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 a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mí En este amor Mis billetes de amor Se desbordan En mis sueños Me encadenan esta pasión Yo no lo entiendo De tu cárcel no quiero salir No mi amor Condéname Mi sentencia junto a este amor Es perpetua Encadéname esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mí De esta manera Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mí En este amor Condéname a tu amor Condéname a tu amor Yo te lo ruego Mira Para que puedas Para que puedas Quedarte junto a mí En esta celda Condéname a tu amor Yo te lo ruego Que yo no quiero Fianza en este amor Que me liberé De tus caderas Condéname a tu amor Yo te lo ruego Condéname Cástigame Que de tu cárcel No quiero salir Por favor Condéname a tu amor Yo te lo ruego Si mi delito Es todo este amor Que te brindo Por eso Tengo preso El corazón El gallo Salsero Anda suelto Cuidado Que te pisa Condéname a tu amor Que de tu cárcel Yo no quiero salir Condéname a tu amor En esta prisión del amor Yo me encuentro feliz Condéname a tu amor Pero Condéname no me tenga compasión Condéname a tu amor Encadenado con tu pasión Condéname a tu amor Condéname, condéname, castigame Condéname a tu amor Oye Yo quiero una perfecta Con tu amor ¡Adiós! Yo no quiero ir Con tu amor Con tu amor Mi 집 Mi amor Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.